Hola, buenas tardes. En este momento son las 5 y 20. Voy a hacer un repaso rápido de lo que está pasando en el mercado en general. Creo que merece la pena tener una visión global más que hablar de un activo en concreto. Sabéis que estamos esperando un desarrollo del mercado de este estilo. Yo he agregado luego una cuenta un poquito más particular para ir calculando ya temas de objetivos. Ya os he dicho que siempre hay que ir por delante de lo que va a pasar. Creo que el proceso de vuelta empieza a tener un aspecto un poquito más constructivo. Hemos parado en la zona cercana a 30, que era lo ideal, que no hubiese bajado de esta zona de la cuenta de la onda 1. Se ha frenado a tiempo. Hemos visto cómo se estabilizaba aquí a nivel de RSI, también a nivel de oscilador. Todavía falta un poco de movimiento al alza para que los indicadores rápidos como el MACD den señal de compra, cosa que sí están haciendo ya cosas como el estocástico. Y hay que analizar todo este proceso de bajada en un gráfico un poquito más intradiario. Aquí tenéis lo que ha ido ocurriendo. Veis la formación que ha tenido lugar aquí abajo. Es un doble suelo. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Ataque a mínimos, rebote, retesteo de esos mínimos, tirón. Inicialmente no ha podido, ha caído y luego ha surgido este par de velas impulsivas bastante fuertes. Cabe la posibilidad de que tengamos todavía alguna corrección desde estos niveles, porque estamos ahora atacando una zona de mínimos que costó bastante romper hacia abajo. Y es posible que aquí tengamos algún tipo de movimiento de reversión para posteriormente salir. La directriz que une todos los máximos desde arriba, que es la línea de color verde, parece que está claramente rota. Por tanto, pienso más en un pullback o algo así que en un movimiento de retesteo de mínimos absolutos. Por tanto, a falta de ver cómo cierra el día y si se consolidan estas señales de fortaleza, la sensación que da es que hemos visto el suelo y que estamos en el proceso de salida hacia arriba. Solamente por el tema del SP, no, hay más cosas. Sabéis que hemos estado vigilando lo que pasaba con el índice de volatilidad. Ya sabéis mi opinión cuando llegamos aquí arriba, que estábamos en unos techos muy significativos. Nosotros reflejaban los movimientos de tensión como las distintas fases correctivas que se vivieron en 2010, en 2013 y en la parte final del 2013 también aquí de nuevo. Hemos tocado aquí. Se ha formado una pequeña divergencia que se ve mejor a nivel horario que a nivel diario. El mercado está aquí a nivel de volatilidad, con lo cual ha tenido una clara reacción a la baja. Espero que este movimiento, como mínimo, acabe llegando a testear este nivel en 1572 y con el tiempo, si todo el escenario es correcto, probablemente volvamos a los mínimos. Esta señal creo que confirma un poco, al menos de momento, lo que estamos viendo a nivel de desarrollo del precio. Cuando nos vamos a otros activos, pues la sensación que da es similar a la que hemos comentado en el SP. Aquí vemos el ataque de esta mañana, a raíz del mal dato de Factory Orts que salió, cómo cayó el táxilo, una reacción muy positiva posteriormente, es decir, deja una sombra alargada, cuerpo con cierre arriba, divergencias en el estocástico, ataque muy cercano al objetivo idílico de la zona 9000, ABC cumplido perfectamente, por tanto, hay un cúmulo de señales que hacen bastante probable que este sea ya el bajo de todo el proceso correctivo. Cuando tendremos certeza de que de verdad se acaba este movimiento, pues probablemente con la recuperación de la zona 9411, en un momento en el cual probablemente restauraremos buena parte del daño que se ha cumplido, aunque esto implicará que ya hemos recuperado la mitad de la caída. En el caso del dax a nivel horario, también podemos detectar que ha habido una formación de doble suelo aquí, ruptura, pullback y estamos en el proceso de salida, estamos rompiendo el canal bajista al alza. Puede haber, y de hecho lo normal es que haya zigzags, es decir, que no vamos a ver un movimiento demasiado vertical, entiendo, hacia arriba, sino que habrá movimientos, nos queremos ganando confianza poco a poco, no va a ser algo tan sencillo volver al entorno de subidas verticales que teníamos antiguamente, porque hemos pasado un periodo con bastante incertidumbre. En el caso de la periferia, este tipo de entorno se está llevando con más, digamos, facilidad, porque la fase correctiva, vamos a poner un diario y lo veréis mejor, la fase correctiva, voy a quitar de aquí todo tipo de órdenes que tengo pending, así se ve mejor, esta fase correctiva última ha sido de poquísima intensidad, lo cual denota mucha fuerza, el RSI mantiene mínimos ascendentes pese a esta caída, parece una falsa ruptura de la tendencia estructural, un apoyo cercano a la unión de estos máximos que veis aquí, y lo normal es que con esta secuencia de divergencias, apoyo en la directriz y con lo poco que ha sufrido el IBEX en la última pata, pronto veamos la superación de la zona 10.040, que es este máximo y que sirva de catalizador para ir a visitar de nuevo los altos del año. Ya sabéis que tengo en mente objetivos en torno a 11.000 y pico para el IBEX en base a la estructura de cabeza y hombros de largo plazo que veis aquí, aquí atrás. Ya conocéis el análisis, con lo cual no merece la pena, está aquí a nivel semanal, os lo muestro muy rápidamente, es este análisis de hombro, cabeza a hombro, objetivo a la alza, que arroja niveles en torno a 11.600 y lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido podría ser la fase 4. Eurostox también parecido, estamos en un proceso de superación de una zona pivote de mínimos muy definida, ruptura máximo, máximo, rompe hacia arriba, se apoya y tira. O sea que estamos en un proceso también que tiene buena pinta, aunque pueda haber movimientos de vuelta parciales. Y en general, los índices de renta variable muestran un proceso de inicio de un rebote. Veremos, es muy importante que hoy no revierta a Estados Unidos todo lo que ha ganado y no se convierta en una falsa ruptura. En el caso de las divisas, tal vez lo más interesante es enfocarse en lo que está haciendo el dólar yen. Considero que lo que sería vital es que, lo mismo que estoy hablando de Estados Unidos, que pueda tener dificultades momentáneamente en superar esta zona. Fijaos estos mínimos de aquí con unas sombras muy alargadas, es lo que hemos retesteado. Toda esta zona de mínimos ligeramente ascendentes, hemos hecho un ataque ahí, hay una sombra alargada, tenemos aquí el cuerpo abajo, pero todavía tenemos la estructura de vuelta que es un doble suelo y la ruptura de esa tendencia. ¿Qué sería el escenario perfecto? Pues que tras una pequeña consolidación por esta zona, tuviésemos una nueva fase al alza que despeje las dudas. ¿Dónde creo que nos vamos a venir? A esta zona de aquí. Vamos a ir poco a poco atacando los distintos máximos, este y este, y sobre todo vamos a volver a la zona principal de pivote de largo plazo y cerca de la directriz bajista. Esta es mi idea de fondo, aquí vemos la ruptura en RSI también de la directriz, con lo cual creo que lo normal sería que vayamos viendo este proceso lentamente al alza. En el caso de la libra contra el dólar encontramos un apoyo, parece que hay sombras alargadas y cuerpos pequeñitos, se ha detenido un poco la presión a la baja, solo la pérdida de este nivel implicaría que hemos completado un doble techo después de romper la directriz alcista que veis aquí y por tanto podríamos proyectar esto con vistas a buscar una corrección del 38,2 de todo el movimiento anterior, como ya comenté el otro día. Lo que está pasando a nivel de los bonos, pues lógicamente en simetría a lo que ocurre con las bolsas en el momento, lo comentábamos, de que se produzca un movimiento de riscón, tiene lugar este tipo de correcciones. El punto había subido con una verticalidad terrible, aquí lo vais a ver, este era un proceso tremendamente estirado, y lo que estábamos esperando de alguna forma es que hubiese una sensación de que el proceso de riscón finalizase para que se produjese este tipo de vuelta. Probablemente queda bastante movimiento a la baja, daos cuenta que el proceso alcista en el que nos hemos metido recientemente denota casi ausencia de correcciones importantes, con lo cual que menos que buscar la zona 50%, 38,2% de toda esta fase impulsiva. Lo mismo ocurre en el bono americano, en 10 años, ahí veis el proceso de vuelta, ya se ha cumplido la proyección de este pequeño doble techo, pero probablemente vayamos a buscar apoyos entre 125, 25 y 125 figura, que es la directriz y esta zona pivote. Por el lado de los commodities, es un poquito más variado, el mundo de agricultura, grano, que he estado comentando muchas veces recientemente, está ahí en ello, ahora veremos un poco los distintos desarrollos. Tenemos el café que está disparado completamente, aquí lo podéis ver, de momento no corrige nada, ha alcanzado ya el objetivo de lo que podía haber sido un hombro cabeza a hombros, está tremendamente vertical, a mí me da mucho miedo perseguir los movimientos de este estilo y si corrigiese, pues entonces estaré pendiente para ver si merece la pena hacer algo. Está arrastrando claramente a mercados como el trigo, ahora está corrigiendo, pero hemos visto una secuencia clarísima de varios días continuos de su vida, lo cual ha dejado este proceso muy vertical y surgen divergencias entre estos máximos, como podéis ver aquí, con lo cual atentos a posibles correcciones, vamos a ver si se respeta la primera zona pivote en 575 y medio. El azúcar que estuve posicionado, como ya sabéis, salí cuando atacamos, antes de atacar la línea naranja, ahora parece que de verdad se estabiliza un poco el movimiento, quiebra, va a ser interesante ver estos quiebros que se producen hasta donde nos llevan, si es una mera corrección o de verdad un rechazo de esta zona de resistencia estructural. Los indicadores lo que nos dicen es que probablemente queda más movimiento de aquí en adelante, por tanto debiera ser una corrección pequeña. Y luego está el movimiento en algodón, es tal vez de los más lentos de los que estamos viendo en commodities y luego tenemos la soja que ha empezado a tener un comportamiento, fijaos que ve, la más impulsiva, con lo cual se está uniendo un poquito a la fiesta que hay, aunque va muy retrasado. Y por último el maíz, donde sabéis que tengo mucho interés, estamos ahora nuevamente atacando y rechazando esta zona tan importante de mínimos, mínimos, máximos, máximos, es la zona a nivel diario. Se ha superado, no obstante, un nivel de resistencia bastante claro que estaba aquí, estos máximos de aquí, como veis, podríamos haberlo trazado como una área así, paralela. Con lo cual, si la corrección es hasta aquí y rebota, tendrá buena pinta de que pueda romper en los próximos días, semanas, el 450, pero todavía no está definido como una ruptura clara. Por el lado de petróleo y cosas así, lo más relevante es el rebote que se está produciendo en la parte de abajo en el Brent, en el contrato europeo. Aquí veis cómo se está produciendo de nuevo el rechazo de la directriz que marca el triángulo por la parte de abajo. Probablemente es una oportunidad. El catalizador definitivo de la vuelta sería superar estos dos máximos. Tendríamos una especie de doble bottom saliendo de la parte de abajo del triángulo y probablemente una extensión a la parte de arriba. Gas natural parece que ha hecho un movimiento ya excesivo. Probablemente el habernos encontrado con esta resistencia fuerte va a provocar aún una corrección que no sería raro que incluso nos traiga la zona 3.99 y a partir de aquí probablemente surjan nuevas oportunidades. Por último, tenemos el mercado de metales, commodities. El oro no acaba de definir. Yo sigo con cierta esperanza de que finalmente desarrolle una ruptura definitiva. Sabéis que aquí a nivel de tendencia se está rompiendo la tendencia. Es claro ya que llevamos dos o tres días por encima. Sin embargo, cuando miramos un gráfico diario nos falta un poquito. ¿En qué sentido? Bueno, pues esta zona de aquí, como veis, 1.266, representa un nivel importante porque es donde se han frenado el mínimo anterior, el máximo después. Aquí hubo una superación pero no se consolidó. Máximo, otra superación pero no se consolida. Parece que cuesta pasar de esta zona. Si finalmente tenemos una ruptura lanza es muy probable que vayamos a visitar niveles de 1.350. Pero todavía, como veis en este gráfico, estamos luchando sobre esa área con lo cual no está del todo claro. Lo que sí es verdad es que tenemos una tendencia alcista de mínimos y de máximos y es por lo que parece razonable tener la esperanza de que veamos movimientos todavía a niveles más elevados. La plata que a mí me gusta mucho por lo sumamente bien definido que está el rango lateral. Veis que tuvo una caída hasta abajo. Ha vuelto a recuperar con bastante rapidez pero le cuesta acercarse a estos niveles. Estas dos velas son de rechazo con lo cual vamos a ver qué ocurre. Parece que se rompe la directriz bajista pero siempre hay que conseguir romper 20.60 para de verdad dejar despejado el camino de proyectar el rango hacia arriba y probablemente acercarnos a estos puntos de aquí. El resto de los commodities, tal vez el cobre que tuvo un rechazo fuerte en la parte alta ahora ha encontrado esta directriz que es la que marca la unión de todos los mínimos y de nuevo parece que reacciona. Es una opción. Me gusta más la idea de jugarlo una vez supere 7.500 y dejemos atrás las tendencias bajistas y el resto de los mercados lo que han hecho son correcciones contra algunos niveles como por ejemplo el zinc ha hecho una vuelta al nivel de salida parece que aquí reacciona lo cual encajaría con que en general los metales lo hagan un poquito mejor en esta segunda fase porque la primera vez parecía que estábamos a punto de romper y lo que hicieron fue ceder completamente el recorrido y en el caso del aluminio hemos bajado otra vez a los mínimos y ahí ha habido una perforación pero se está rechazando. Por tanto es como una visión poco más constructiva que antes que antes me refiero que hace dos o tres días pero todavía no hay ningún catalizador claro de que salgamos hacia arriba simplemente que nos estamos acercando nuevamente a algunos techos y en los que lo han hecho mal hemos rechazado los soportes más cercanos. Con esto dejo el repaso mezclado de muchos activos creo que es importantísimo el cómo se cierre hoy me da la sensación de que se han sentado las bases para acabar con el proceso correctivo como llevo mencionando bastante tiempo hemos alcanzado objetivos muy cercanos a los puntos idílicos está cayendo la prima de riesgo está habiendo una reacción bastante positiva de manera global en casi todos los mercados y lo que hace falta ahora es que no se estropee este rebote que el Estados Unidos cierre claramente manteniendo las alzas y las mejoras que ha tenido y que se confirme este escenario mañana con un buen comportamiento en el Nikkei y sobre todo con el Yen en un proceso de debilidad claro que de alguna manera soporte o ayude a ver que la visión global es de que la fase correctiva ya prácticamente la dejamos atrás. espero que os ayude esta visión agregada de todos los activos para vuestra toma de decisiones y os deseo muchísima suerte con vuestro trading hasta la próxima